Música Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, seguimos en el MotoGP14 con la carrera de Edgar Pons en la categoría Moto3 y estamos en el circuito de Sepang, ya solo va a quedar esta carrerita y la de Valencia para terminar este campeonato donde Edgar Pons sigue, está en la primera posición con 17 puntos de ventaja sobre Jack Miller y estamos en este circuitazo, un circuito muy interesante, muy bonito, que me gusta mucho a mi siempre de la Fórmula 1 y con las motos pues también está interesante, el problema es que es bastante, bastante largo el circuito como veis tengo el mejor tiempo ya, con un tiempo de 2 minutos 18, el tiempo empleado aquí para dar una vuelta, no te digo nada, no te digo más pero bueno, ahí veis las condiciones meteorológicas, yo creo que está lloviendo ahora, no, es lluvia ligera lluvia ligera debe de ser la condición meteorológica que hay en esta sesión de clasificación ahora veremos en la carrera porque siempre suele o puede variar la condición meteorológica ahora voy perdiendo 33 milésimas ahí con mi propio tiempo pero bueno, es un circuito que para esta categoría aún más ofrece muchas posibilidades imagino, ¿no? pista muy ancha, curvas de velocidad media alta también frenadas bastante agresivas, dos rectas largas y bueno, pues bastantes opciones aquí de poder atacar a los rivales ya veremos el ritmo que van a llevar ellos en carrera, ¿no? uy, aquí voy coladísimo, muy colado, muy colado así, mira, aquí es que te cuelas y puedes, igual esto es una trazada alternativa, ¿no? podría llegar a valer para no perder mucho tiempo poca arena hay aquí, vamos a ver, ahí está esta curva muy buena, muy fácil, ¿no? con esta moto el Moto 3, pues es bastante sencillo el circuito, ¿no? tan ancho que permite, pues lo que te digo, ¿no? ir un poco a tu bola, ahora lo estoy haciendo bastante mal la vuelta eso es verdad, y bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? estamos aquí viendo un poco la cosa del circuito, ¿no? ahora en clasificación, yo creo que el tiempo me va a valer porque Jack Miller le saco 1,3, 1,4 décimas, creo o sea que me va a valer, aún así, mira que voy perdiendo poco tiempo no ha sido una gran vuelta, ¿eh? entonces el 2.18.7, el tiempo que he hecho yo ha sido la primera vuelta que he dado pero me ha parecido que estaba sin errores y que estaba bastante rápida, así que bueno pues ahora me daré yo otra vuelta aquí viendo cuál es mi tiempo real, ¿no? de clasificación, digamos, una vuelta un poquito más competitiva que la que he dado y que esta que estoy dando pero bueno, vamos a ver, ¿no? qué tal en carrera, a ver qué tal salimos a ver qué tal van ellos de chetados el tiempo que va a ser, pues aún casi mejor casi, ¿eh? 2.7.34, efectivamente lo supero tú imagínate, ¿no? y eso que me he salido y todo, pero bueno pues nada, venga, vamos a ver chicos ya la carrera a ver qué pasa aquí, ¿eh? 17 puntos para Edgar Pons de diferencia con Jack Miller solo dos carreras esto está interesante, claro que sí bueno, estamos ya en la carrera en el día de la carrera y la pista está mojada es decir que no he podido mejorar el tiempo en clasificación el que habéis visto, ¿eh? el 1.18.7 luego no lo pude mejorar porque debe ser que las condiciones de la pista habían empeorado íbamos ya al box a terminar de ajustar pues todo, ¿no? ahí con nuestros compañeros uno tocando allí las cositas el ingeniero aquí con el portátil y decía, ¿no? vamos a verlo la clasificación ahora en el warm-up también si no sale sale la clasificación pero hay el 2.18.7 la pista debe ser que ha empeorado y por eso no he podido superarlo a pesar de ir mejor y vamos a ver ahora con la pista simplemente mojada sin lluvia ligera a ver qué tal responde, ¿no? hay que adaptarse aquí son solo tres vueltas que hoy va a ser bastante largo hay que pelearse con ellos en la salida con una situación distinta de pista, ¿no? de condición climatológica y bueno, pues a ver en un circuito que la verdad es que me gusta todo apunta a que esto puede estar bastante bien esta carrera pero ya veremos porque es una incógnita 2.19.9 el tiempo que ha hecho Miller y 2.18.7 el tiempo que he hecho yo no van mal no van del todo mal pero bueno vamos a ver vamos a ver qué tal aquí tengo posibilidades ya de darle un varapalo al campeonato aquí podría ganar el campeonato en el caso de que le saque a Jack Miller más de 8 puntos, ¿no? quiero decir si le saco ahora 17 le tendría que sacar más de 25, ¿no? 26 puntos valdría para eso él tendría que quedar tercero y yo primero, ¿no? o sea que podemos proclamarnos aquí campeones del campeonato Moto3 con Edgar Pons el cual estamos viendo ahí su torso bastante mojado estas condiciones locas que hay siempre en Malasia de tormenta y tal venga, vamos allá a la carrera ahí está bueno, ahí pone asistencia de público creo eso no lo había visto nunca se van a encender los semáforos Edgar Pons aquí en la pole vamos a ver salida y salir un poco tarde vamos a ver a los rivales bueno, salimos como siempre pasándolo mal aquí por detrás también vienen algunos bien, me pongo primero esto está bien venga, venga, venga bueno, ¿cómo va Miller? ¿cómo va Miller? no voy a forzar aquí mucho la maquinaria no me quiero ir por fuera aún así voy un poco por fuera pero no voy colado vamos a ver si podemos coger ahora el interior en esta curva va a ser que sí, va a ser que sí bien Edgar bien, bien, bien ahí por el piano cuidadín que nos podemos ir al suelo cojo la primera posición aunque están al acecho el resto está al acecho está abriendo el día quiero sol quiero sol cuidado Edgar Pons ahí está bien pisando el piano miramos para atrás hacemos hueco ahora mismo aquí frenamos bien bien aquí te permite mucha, mucha pues lo que te digo es tan ancha la pista que hay poco margen para el error aunque una cosa es no errar y otra cosa es ir rápido vamos a ver aquí me subo por el piano aquí termino en el otro piano aquí es locura es locura máxima que he ido un poco colado tengo que permanecer en la línea aún así sigo teniendo ventaja Miller que achucha ahí está me está metiendo presión esta curva que no se me da muy bien pero ahora la hago bien está bastante distinta la pista así en mojado agarra bastante más agarra bastante más está mucho más rápida respecto a la clasificación y eso lo estoy notando en parte para bien ahora me estoy intentando adaptar ya veremos en la segunda vuelta es una carrera bastante larga esta se nos va a ir a los casi 7 minutos de carrera contando que ha habido algunas como Phillip Island en la anterior que han sido 5 minutos poco o sea que es bastante larguita vamos a ver aquí bien 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 ahora por dentro por dentro Edgar eso es por aquí por aquí aquí freno me encanta esta curva me encanta esta curva me encanta el circuito vamos a ver y ahora ya afrontamos la contrarrecta con bastante diferencia ahora Márquez que pasa Miller ahora mismo Miller pasando problemas porque no es Rins el que le está disputando la posición sino Alex Márquez y le está dejando en una tercera posición que le apearía definitivamente del campeonato y nos daría a nosotros la victoria el título de campeones del mundo de categoría Moto 3 aquí para Edgar Pons que lleva la Moto Sky que no lo he dicho ya a full a full equip Márquez adelantando a Miller está ahí en ese bueno pone paquete de datos pero ya no hay nada que mejorar ahí está Rins Fenati Cornfield Viñales Vázquez Vagnaya y el décimo no me ha dado tiempo a leerlo y ahora Miller Márquez pues en la lucha en la lucha y yo bastante tranquilo aquí hay caída de frames no sé si lo podéis ver pero hay caída de frames ahí un poco extraño porque voy solo no suele ser muy habitual eso cuando no hay mucha aglomeración de pilotos bueno llevo un hueco de dos segundos de dos segundos pero que parece más parece más el hueco y más lo puedo ampliar si voy así bastante fino como estoy yendo claro en esta categoría a estas alturas dos segundos de ventaja es bastante es bastante equivale a llevar cinco prácticamente yo que sé en MotoGP o en cualquier otra categoría casi mucho tiempo el que le saco y Márquez que me está haciendo un favorazo un favorazo yo creo que me daría el título es que es que no la quiero liar porque no lo no me he dado cuenta esto al hablar aquí un poco al comentar he caído en tal cosa que puedo aquí ganar el campeonato pero es que sí es que sí es que sepan Valencia y le saco 17 puntos ahora mismo o sea que si no me fallan las matemáticas va a ser que sí pero no vamos a no vamos a lanzar campanas al vuelo de momento Miller ahí agarrándose a una segunda posición que le mantendría con opciones aunque con pocas opciones porque yo le metería cinco puntos y le dejaría 22 y claro ir a Valencia con 22 puntos de ventaja pues como decirte solo necesitaría tres puntitos en Valencia pero bueno venga vamos a seguir aquí dando caña intentando hacerlo lo mejor posible abriendo más hueco esto es una carrera global aquí no se acaba no se acaba el trabajo de Edgar Pons que seguirá en categoría moto 2 por eso digo que esto hay que exprimirse siempre al máximo no al máximo no arriesgando pero claro aquí hay que intentar marcar vueltas rápidas y hacerlo lo mejor posible porque en moto 2 lo pondré en dificultad difícil y bueno pues eso eso va a cambiar la historia son motos de 600 centímetros cúbicos ya en una categoría un poco más bueno bastante más rápida y en dificultad difícil pues la cosa va a estar más compleja por eso hay que seguir por así decirlo entrenando y dando el máximo bueno aquí Edgar Pons que hace una buena tumbada la verdad es que esta curva con coches la pasas tan tranquilamente pero aquí aquí tiene su aquel Miller está segundo y está 2,3 no sé si se ha desprendido de sus rivales de Marquez y de Rins no te creas no te creas no sé si es Marquez el que le va ahí cogiendo un poco la rueda si es Marquez o si es Rins llevan la misma moto pues no puedo distinguirlo más allá de la información que me van dando en la parte inferior de la pantalla bueno esto es la última vuelta ya como veis quedaba la mayor parte del trazada del trazada del trazada bueno 1,8 con Miller cuidado a ver si va a venir ¿sabes? con la tontería yo imagino que no pero claro ellos están ahí disputándolo todo a muerte y entonces llevan un poco más de tensión para bien y para mal vamos a ver Edgar ahí está el otro día viendo lo del chiringuito de Pepe la serie esta ¿no? un personaje nuevo ahí que se llama Fermín Pons un crítico Fermín Pons ¿no? y al principio no caí cuando dijeron el nombre Pons pero es que luego volvieron a decir Pons ¿no? así con esa voz y dije coño ¿no? Edgar Pons tío aquí un familiar de Pons ¿no? y bueno me hizo gracia me hizo un poco de gracia uy 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 que derrape ahí me ha derrapado ahí la moto que no veas última curva la que viene ya aquí yo creo que Miller va a ser segundo va a ser segundo seguro y no vamos a poder cantar aquí el alirón con Edgar Pons pero ojo ojo bueno bueno ahí hay lucha ahí hay lucha vamos a ver vamos a ser testigos ahora voy a poner la cámara mirando para atrás para ver quién hace segundo y quién tercero esto va a ser mira mira Márquez adelanta a Miller en la última curva ojo 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 campeón del mundo Edgar Pons sí señor sí señor Tigre veloz logro desbloqueado ahí hace un redoble ¿no? como si estuviera tocando un tamborcillo Edgar Pons y yo creo que vamos a ser campeones del mundo ya aquí en Sepange efectivamente Márquez ha quedado delante de Jack Miller por milésimas cuarto ha sido Romano Fennati quinto hoy mala carrera para Alex Rins Jakub Confeil Efren Vázquez Isaac Guiñales Francesco Francesco Vagnaya y Danny Kent el británico en la décima posición vamos a ver la salida ahí está he salido un poco tarde me ha dado la sensación de que no ha sido una salida perfect pero bueno aquí la moto se nota que está evolucionada y el golpecito con Miller de bienvenida y aquí estaba casi llegando primero casi casi ahí a la par con Miller no me quería ir muy por fuera muy por el exterior pero sí lo he hecho un poco y aquí le cojo el interior bien y aquí ya desde el primer momento pues saca trasca bueno voy a ver si hago una miniatura de algún momento de la carrera y nos vemos ahora ya en las clasificaciones y creo que en la celebración de Edgar Pons bueno pues ahí lo veis así es como queda el campeonato y yo creo que esto pues ya es la victoria definitiva en el campeonato de Edgar Pons con 352 puntos 326 y 26 menos tiene Jack Miller tercero Rins con 292 Fennati cuarto con 238 Alex Márquez quinto con 225 luego Confeil Vázquez Viñales Vagnaya Oliveira Antonelli Kent vale hasta ahí puedo leer y además esos son un poco los 12 primeros y los 12 mejores luego hay un salto ahí al francés Masbou de bastantes puntos por tanto vamos a ver como lo celebra Edgar Pons porque esto tiene que traer alguna celebración en constructores KTM 88 puntos más que Honda y luego viene Indra ahí está en la décimo séptima carrera del campeonato Edgar Pons se corona campeón del mundo sí señor ahí está ahí están bien 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 ganadores del campeonato pues ahí está campeón del mundo en categoría Moto 3 para Edgar Pons si esa va a ser toda la celebración me deja un poco frío ahora hombre estará la de la de haber ganado el gran premio que esto siempre aparece conseguimos un montón de seguidores hasta tener pues 200.000 le voy a dar a omitir porque esto es una locura fíjate por haber ganado el campeonato ya van 40.000 más 110.000 111.000 más 286.000 seguidores simplemente por haber ganado el campeonato pues casi hemos doblado en seguidores prácticamente es un tercio de los seguidores que teníamos casi o más es algo más y bueno a ver si hay algún tipo de celebración no estaría mal porque si no pues oye uno se queda un poco así con cara de otro y bueno después de esto pues va a quedar la carrera de Ricardo Tormo de Chester Valencia ha sido un gran resultado no cabe duda de que hoy ha sido la carrera perfecta su equipo y él se merecen estos momentos de gloria este es el fruto de un durísimo trabajo bien Edgar bien ahí levantando el puño bien 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 ahí está lo celebra con su ingeniero fiel fiel ingeniero siempre tendrá la misma cara a lo largo de toda la carrera seguramente y solo cambiará el polo que ahora lo lleva del Sky y lo llevará pues del equipo donde estemos pero seguramente sea el mismo tipo y bueno pues ahí está la cosa decía yo pues queda la carrera de Valencia y luego un test en Valencia y ya pasaremos a la categoría Moto 2 dentro de dos vídeos por tanto estreno estreno en categoría Moto 2 el nuevo rey Márquez se lleva la corona de MotoGP también gana Márquez el campeonato Lorenzo indomable este año ha ganado pero el próximo me tocará a mí el joven Pons es el nuevo campeón del mundo sus rivales Miller y Rins se quedan atrás vemos la clasificación en MotoGP en Márquez 396 35 más que Lorenzo en Moto2 ya Rabat 400 puntos 59 más que Mika Cali y en Moto3 352 para Edgar Pons 26 más que Jack Miller era falta de una última y única carrera que será aquí en Valencia como podéis ver ahí está el premio el gran premio de la comunidad valenciana y luego el test vale pues ya está tío macho has ganado Edgar Pons el campeonato yo pensaba que iba a ser difícil ha estado complicado en algunos momentos de la temporada pero bueno al final se ha quedado en Moto3 al final ha conquistado el campeonato del mundo y yo pues para mí ha sido un placer verlo jugarlo y nos seguiremos viendo aquí espero que os haya gustado este vídeo siguiente carrera un poco de trámite y yo creo que haré la carrera de Valencia que es bastante intrascendental seguramente ni ponga la clasificación simplemente pues sea la carrera de Valencia y luego veremos un poco el debut de Moto la presentación pasaremos de temporada iremos a la presentación en Moto2 de Edgar Pons con su nuevo equipo el cual imagino que será el equipo Mafre creo que echamos el currículum para ese equipo por tanto eso es lo que haremos en el siguiente vídeo por tanto no estoy diciendo que vaya a ser el debut de Edgar Pons en Moto2 pero casi será un poco la presentación finalización en el equipo Sky en Moto3 y inicio de la siguiente temporada me despido aquí para mí ha sido un placer adiós chao chao chau Gracias.